¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está. Iron. Y quizás en un capítulo, si llego a poder, van a venir invitados. Y me van a ayudar a hacer la casa y todo eso. En realidad no. Así que alguien va a venir. Quiero diamante, quiero diamante. Es que yo sé, en los capítulos no hago casi nada porque no sé qué hacer. Pero ahora, o sea, vi un montón de series donde... Ahí está. Sabía. Ok. ¿En serio? Lava drop. No. Lo sé. ¿Cómo me salvé de esa...? No sé para dónde ir para encontrar diamantes. O sea... En algún momento voy a encontrar. ¿En serio? Pura lava. Ahí está. Sí, ahora se escucha. No sé si antes se seguía escuchando, pero bueno. Es que se me apagó la luz así y no sabía si se me escuchaba. Así que tuve que cortar y ponerlo de nuevo a la grabación. Ok. Lava. Si encontramos diamante va a ser genial. Diamante, diamante. Quiero mucho diamante, diamante, diamante. Todo el diamante para Lucas. Voy a hacer el truco... Oh, sí. Yes. Yes, 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 yes. Diamante. Es un truco básico. Creo que justo me alcanza. Sí. Oh, sí. Listo. Este capítulo... Soy feliz. Cinco diamantes. Me alcanza para espada y pico. Hacer esto siempre sirve. Ok, yo tengo el título de este video. Y lo van a estar viendo. Este truco... Bueno, casi no. Siempre me sirve. Está bueno buscar así diamante. O sea, empezar a... Estás así. Empezás a hacer así. 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 Y hasta encontrar el diamante. Yo un montón de veces lo hice. La mayoría de las veces me funcionó. Una sola vez no me funcionó. Oh, la pila azulí. Ah, no, pero la una... Ah, creo que sirve para hacer pociones. Pero bueno. Porque en la 1.8 recién sirve para poner la mesa de encanto mía. Esperen. Uy. A ver, esperen. El alt... No lo tengo configurado. Así que... Voy a hacer algo. Acá. Ahí está. Aceptar. Ahí está. Yo me lo configuré. Ahora lo tengo a mi gusto que con... Que es con alt. Y este capítulo fue genial. Ya encontramos diamante. Aunque... No sé si hacerme un pico de diamante. O buscar agua. Hacerme el cubo. Con lo que tengo de hierro. Y después en la parte donde hay toda la base de obsidiana. Y dejarme dos diamantes. Ah, pero me faltaría... Me faltaría... Sería un libro... Me faltarían cañas de azúcar. Ay, qué mal que me hay cañas de azúcar cerca. Ok. Me voy a hacer una granjita. Pero eso será el próximo capítulo. Ah, no, todavía no. Falta para terminar porque recién empezamos. La hago de piedra solamente porque no quiero que se me gaste rápido. Aunque me tendría que hacer la casa primero, ¿no? Eh... Gráfica... Ahí, ocho. Con ocho está bien. Los... Chicos... Ya tengo... Espero que esto que voy a hacer me funcione. Por favor. Necesito... Tres... Cuatro... Ah... Sí, me va a salir, me va a salir, me va a salir. Ah, no tengo comida. Por eso no me dejaba correr. Igual recuerden. Nosotros bebimos de pan. Tum, tum, tum. A ver, me voy a hacer el pico de diamante. Y me voy a guardar dos diamantes. Ahí está. Vamos a buscar agua. Me sobró el tres de hierro, ¿no? Sí, 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 sí. Listo, chicos. Genial. Igual ahora se escucha mucho más el fondo. Eso es lo único malo. Y lo bueno es que acaba... O sea, la tengo arriba de la pantalla porque la puedo enganchar. O sea, eso está bueno. La otra también la podía enganchar, pero se escuchaba muy bajito. No sé por qué. En ese se escucha como... ¡Uah! Aquí había carbón, pero... Solo quiero la mesa de encantamientos. No me acuerdo dónde estaba la lava. No, por acá no era. Ajá. Sí, sí, sí. Voy a hacer dos bloques por arriba. Bueno, y encontramos hierro. Sí. 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 Ok, espero que funcione. A ver... A ver... Sí, funciona. Ok. Acá no me va a funcionar porque... ¿Quién tiene el salón? ¿Quién tiene el salón? ¿Quién tiene el salón? Expertos en supervivencia y en auto. Expertos en bodas. ¿Quién tiene el salón? Tum, tum. ¿Quién tiene el salón? ¿Quién tiene el salón? Sí, sí, sí. Expertos en reconocer expertos. Así como Concomuto. Tiene un único lugar en el que sus expertos te ayuden con asesoramiento. Instalación... Ok, acá también me va a salir hierro. Ya sea en la tienda, por teléfono, por línea. Concomuto. Sabemos de tecnología y que... Espérenme. Eh, no me vas a engañar Justo Genial, genialísimo, generoso Ahora sacamos esto de acá Ahí, ahí y ahí Ok, dos Tres, cuatro Oh, justo Uy, casi me quemó A ver No, 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 no Tengo agua Menos mal Abajo no creo que hay Espero que abajo no se haga Liz, que no se haga Uh, lo agarré Lo agarré, lo agarré Yes, listo, listo, listo Cuatro serían tres, cuatro Listo, listo, listo Chicos, ya tengo el título De este video De este video Lo voy a hacer acá Por las dudas O sea, quiero ver si me alcanza Sí, acá los dos diamantes Y acá el libro Listo, listo Ahí Sí, acá Listo Chicos Chicos, este fue suerte Pero de la buena No, pensé que había alguien O algo allá arriba Eh, tengo manzanas Acá me podría hacer un tobogán de agua Y ahí abajo le pongo algo Cosa de que ahí se termine Y no pueda pasar el agua Un cartel o algo Ok, pero igualmente Ok, tengo el líder Esperen que necesito los diamantes Chum 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 Listo Sí Tenemos los diamantes Digo, lo me hacen contamientos Y no sé por qué Pero me quiero hacer la casa acá Me parece lindo este lugar Además ya tengo la mina ahí Y todo No tengo ganas de correr A ver, acá Sí, ya sabía que había un zombie atrás mío Ok Acá y acá Empezaría la casa Bien No, pero genial Ya tenemos la mesa de encantamientos Al menos El segundo capítulo, eh Y no es que Hice trampas ni nada Se lo juro Se lo juro Si quieren, no sé Vean A sariña O algo Porque me quedé sin madera No, vean a sariña O algo Van a ver que tiene El mismo O sea, que hace lo mismo Empieza a minar A minar A minar Hasta encontrar el diamante Y se hace la mesa de encantamientos Pero al tercer Cuarto capítulo En realidad En el segundo Empieza a buscar Y encuentra el diamante Y el tercero Quizás ya se hace A pesar de encantamientos Pero bueno Me voy a poner El Tricapitator Si me deja Espero que sí me deje Porque no tengo ganas De andar Todos el día Así Talando No, salí, salí, salí No, está bien Está bien Me está mal el Triper Ya sé que mi casa Va a ser una mierda Porque Una mierder O Que justo La antorcha La voy a poner En el medio Lo tengo acá Ahí 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 Hay que eliminar Toda la zona Para que no te apagerez Con monstruos Pero toda la zona De la casa voy a Bueno Ahora voy a ver Más o menos Dónde voy a poner La mesa de encantamientos Porque en realidad No va a ser Esta vegetación sola Sino que voy a hacer Unas dos Espero que no me mate O Sí Día de suerte Quizá le ponga Día de suerte De título O algo así Mmm Oh Me ve Creeper Vos no me hacés daño Casi Explotás y quedé Destruye dos bloques No 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 LOL Ah sí Ahí está Ahí Te dejo explotar Aunque ya te moriste Así que no vas a explotar Ok Madera para terminar La cazada Y el capítulo O sea Ahora les voy a mostrar Más o menos Cómo va a ser Porque igualmente Más adelante Voy a hacer La doble de grama De la cazada O sea En realidad No voy a gastar Mucha más madera Así que voy a hacer Algo fácil Voy a hacer un hueco Por acá En la punta Hasta Acá Pero Dos Más abajo Y acá va a estar La segunda habitación Que es la de Encantamientos Voy a tener Una habitación De encantamientos Una Donde van a estar Mis cosas Y Y bueno A ver Vamos a poner esto acá Y vamos a encantar El pico A tres niveles Eficiencia Oh yes Igual no vas a estar acá Solamente quería Encantar el pico Aunque me podría Encantar la espada También Ya que estamos Castigo Bueno No está mal Y los pantalones Ya que estamos Ya que tenemos La mesa Hay que aprovecharla ¿No? Pica Real rápido Y hasta acá Termino esta partecita Y ya Y ya Justo Acá va a estar La mesa Pero uno más para abajo Porque Si no queda muy 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 Me voy a hacer Unas escaleras Así que voy a Hacerme una mesa De crafteo De crafteo Ya que estamos La dejo acá Y si bajo Y necesito algo Ahí está Creo que Está justo ¿No? Ahí Y ahí Sí Bueno Acá abajo Ya tenemos La zona De encantamientos Que por ahora La voy a Ampliar un poquito Acá Es que queda Como muy Rectangular Y no me gusta Eso Me queda Me gusta Cuando queda Cuadrado Y por ahora No O sea Le hice Tremendo Coso Ahí está Y no sé Qué Pasan Las botas Es que Tengo el escudo Ahí Tosh Es que Me protege El tercero A ver Esperen Voy a Ponerme La espada Acá No pero No tiene sentido Porque no lo puedes agarrar Queda mal Ah Debe ser por el mod De los movimientos Quizás me lo saque Y me ponga otro Vamos a cortar La tierra Sí Me lo voy a sacar Porque queda muy mal Cualquier cosa veo Si es por eso Bueno Y bueno Ya Tenemos Todo Tengo que transportar Las cosas Pero me voy a hacer Un hacha De piedra De piedra Yes 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 Ok No sé para qué puse Eso ahí Pero bueno Lo que pasa es que si no hay que averiguar A ver si te da un plan Bueno Terminamos Vamos a terminar Un poquitito Más o menos A casa Así Y mientras Vamos a terminar El video Y quizás No lo vean con tan buena calidad Porque le tengo que bajar la calidad Para que se me pueda subir rápido Porque si no me tardaría más o menos unas 20 horas O sea O sea No sé No sé Unos 20 mil minutos Porque tengo un mega de internet O sea No Así que no empiecen a decir Subele la calidad Cuando pueda Se la subo Cuando tenga más Más rápido En internet Que no sé En una hora Se me subo el video Y lo bueno es que ahora Voy a poder subir videos todos los días Porque estoy de vacaciones Pero me O sea Las vacaciones de invierno Pero me dieron tarea Así que Y señor Si estás viendo esto Púdrete Igual no creo que me busquen Por YouTube Como Oh vamos a buscarlo Vamos a ver que hace Igualmente Yo he ido a descansar Eh Acá ya sé que le voy a hacer Ahora van a ver Más o menos lo que quiero hacer Ok Ok me faltó un poquitito De madera Pero casi nada Así que la termino De terminamos el techo Y terminamos el capítulo Pero voy a agarrar Bastante madera Por algo Que sé que les va a gustar Que en la entrada encima También se lo quiero hacer Bueno A casa A casa Mini 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 fea A casa Oh No Después me saco la tierra De acá Va distraído Perdón que no estaba hablando Y después lo arreglo Tengo 19 de madera Y quizás me alcance Ok Ok En reinar la entrada Le quiero hacer otra cosa Dos Uno No En serio En serio Por uno De madera Igualmente necesitaba Parar la puerta Ajá Necesito comida Y Uy Ya estamos en 20 Faltan 7 Estamos en el Mes 7 Serían Ya casi en el 8 Así que Sería más o menos Un mes que es mi cumple Porque es el 14 de septiembre Son dos puertas Stupid Lucas Ahí está Y después con las hojas De los árboles Le voy a hacer algo Pero ahora Ya Está buscando No tengo más espacio En serio Ahora te agarro De nuevo Te voy a tirar ahí Ah no Ahí está Ok Ok Quiero Quiero De grabación Eh Ah 23 minutos Está bien Ahí no me salió No Igual no llego Che Me tendría que hacer una para No Y poner El cofre acá No Esto acá Tengo mucha piedra Piqué mucho Y necesito madera Y necesito madera Voy a agarrar Uno de madera Y vamos a terminar La casa Y terminamos El capítulo Yo sé que hace media hora Dije que íbamos a terminar El capítulo Pero Pero No Bueno Ah Y avisando Mañana Martes Directo No sé a qué hora Pero por el día va a haber un directo No sé cómo decirles bien la hora Bien, bien, bien Pero voy a hacer un directo Así que Atentos al canal Y la razón por qué No están haciendo directos Era porque Youtube supuestamente Vio que Incumplía Las normas Entre comillas No sé con qué Pero bueno Y bueno ¿Qué pasó? No me dejaban Ni comentar en los videos Ni hacer directos Así que Pero era por dos semanas Y el domingo pasado Fue Que Ya me dejaban Así que Dije Bueno Voy a hacer un directo Uno de estos días Casi no se escucha O mis auriculares Están para el orto O las dos cosas Ay, me equivoqué Ok 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 Ah, y ya sé que Esto lo están viendo Un día después Perfil de día Perfil de día del amigo Sí Acabo que le tengo que poner Tum 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 Ahí va Y bueno La casa ya está terminada Me faltaría una cama Pero Se puede sobrevivir así Y por el próximo capítulo Ya vamos a hacer más cosas Oh, miren mi espada Oh, yes Y voy a tener Cosa para poner La marca Y bueno Uy Ah, cierto que puedo O sea, puedo talar Ah, no No puedo talar Y bueno Deje un like Si llegamos a 10 likes Mañana en el directo Hago un troleo Y si mañana en el directo También llegamos a 10 likes Hago el troleo Y bueno Nos vemos en el próximo video O mañana en el directo Como quieran Ahí Y un caminito de antorchas Listo Y nos vemos en el próximo Mañana Chau Wii Chau